Buenos días, a mi grupo nos correspondió el Romanticismo. Mi grupo está conformado por Caterine, Karen Sarmiento y quienes habla, Erick. Buenos días, mi nombre es Karen Sarmiento, el día de hoy nos corresponde el Romanticismo y mi grupo de trabajo es Erick Rojas, Caterine Tolosa y quienes habla, Karen Sarmiento. Sigan, por favor. Pásenla, por favor. ¿Paso, Erick? ¿Ya? No aparece, por favor. A ver, ¿qué pasará? Bueno, primero que todo, ¿qué fue el Romanticismo? El Romanticismo fue un movimiento cultural y artístico el cual se desarrolló en Europa y América Latina en el siglo XIX. Este fue un periodo cultural en el cual tuvo lugar en Europa. Fue un movimiento muy cultural que se desarrolló. Los géneros. Profe, como géneros tenemos la poesía. Fue un género muy destacado en el movimiento romántico. A partir de que expresaba muchos sentimientos, emociones, donde el poeta se podía expresar de lo que él sentía, lo que él se imaginaba. Y eran muy, explicaban muy sus obras en el teatro o drama romántico. Otro de los principales géneros es el Romanticismo. El teatro o el drama, uno de los grandes fue Chespi con la obra Roma y Julieta. La profe, fue un género menos cultural, pero muy destacado. Pues eso era de los actores que podían, el uso bien de sus ideas, de su misión, hallar un punto donde él se demostraba sus sentimientos. Y lo que él quería expresar. Y, profe, yo leí que en una parte donde los actores se buscaban en la búsqueda de la naturaleza, de la paz, donde ellos buscaban como el silencio para tener su obra más silencio, para tener sus obras más claras. Bueno, profe, el Romanticismo, digamos, tuvo como una reacción revolucionaria. Tener sus obras más claras. Bueno, profe. Contra la ilustración y el neoclasicismo. Y en su principal, como sus obras giraban alrededor del búsqueda, digamos, revolucionaria contra la ilustración y el neoclasicismo. Y para los lo que el rosacos tradicionales es enseñado a las aquellas autoras en la obra. Y su principal, como sus obras giraron alrededor del búsqueda, y su parchmentizado de las prehí ответas. de los entrenamientos de cada persona, y lo expresaba, siempre expresaba el educador y el cobrador. Profe, ¿será que puede pasar a la otra, por favor? ¿Puedo pasarle las características, por favor? Espérame un segundito, que es que... Voy a ver, anterior, y anterior, listo. ¿La voy a colocar en las características? Ya está, Karencita, lo que pasa es que como el internet está un poquito malito, entonces... Se demora. ¿Ya? ¿Desaparece? Bueno, sí, pero... En las características tenemos el irracionalismo, que es la razón que explica el completo de la realidad. El sujeturismo, que los límites necesarios para otras formas de conocimiento románticos, la imaginación del instinto. También tenemos el idealismo, que... Es una predilección especial, La inseguridad racional, que es alguien inseguro e insatisfecho, que da lugar a la vida romántica. Tenemos el desengaño, que es la realidad, que es la realidad, que no da satisfacción, La inseguridad racional, que es la realidad, que es la realidad, que es la realidad, que es la realidad, que es la realidad. La realidad, que es 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 la ¿Será que la voy a pasar a la siguiente? ¿Misto, chico? ¿Listo? ¿Los autores, por favor? ¿Los alcanzan a ver? Sí, señora. En los autores tenemos a Víctor Hugo, que es uno de los poetas novelistas y dramaturgos más conocidos del romanticismo francés. Y da a dedicarse a la literatura también un activo político. Bueno, profe, de segundo tenemos a José de Esponceda. José de Esponceda es uno de los poetas españoles más conocidos y representativos del romanticismo en España. Nació en Almendralejo en 1908 y murió en 1842. Profes, como de tercero tenemos a Mari, donde fue la primera mujer en la lista, pero tampoco la última, muy conocida en varios. Gracias a sus artículos, no, a sus apoyos filosóficos y teatro y en sus ensayos. Ella nació en 1791 y murió en 1851. Tenemos a Gustavo Adolfo Benquer, que es un hombre real, su nombre real era Gustavo Adolfo Claudio, fue un poeta y escritor, que aunque conoció mientras vivió, no fue realmente popular hasta después de su muerte. Gracias. Profes, ¿nos puede pasar la diapositiva, por favor? Bueno, tenemos a William Blake. William Blake era un poeta y pintor que logró alcanzar la fama tras su fallecimiento. Era muy poco conocido en vida. Es probablemente que fuera hecho de su obra considerada más propia de la ilustración, no, que el del romanticismo. Bueno, esto quiere decir que William Blake se hizo conocer más por la ilustración que del romanticismo. También tenemos a Charlotte Brotter, fue junto a su hermana Milet y Anel. Ellos fueron los enemigos conocidos como la familia Brotter. Se descartan sus artículos más destacados como la de la poesía. y Nat de la poesía. No. 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 los profesores como eran como la familia entre ellos se ayudaron a hacer su poesía y por eso eran conocidos como la familia tenemos a Alexander Dumas que nació en Dumas ha pasado más desapercibida que su nombre, mundialmente conocido por ser el autor del estroismo de Montes y de Montecris bueno, los tres mosqueteros bueno, ahora tenemos a Emily Elizabeth Emily Elizabeth es una poeta americana cuya poesía se caracteriza por tener una especie de sensibilidad además de envolverse en el misterio y en donde hay varias temáticas de la forma muy profunda Emily Elizabeth nació en 1830 y falleció en 1887 fue una poeta muy importante y por último tenemos que el romantismo comienza en 1790 y termina en 1840 para dar paso al realismo y al naturalismo yo había dicho algo pero no se había escuchado profe, los actores buscaban era la soledad y en la búsqueda como la naturaleza se iban a inspirar en los espacios todos calmados para tener más sentimiento en sus obras listo vamos entonces a complementar la exposición ¿tienen preguntas hasta ahí? para acá con esta presentación ¿alcanzan a ver bien en la presentación? ¿el video? sí señora bueno vamos a escucharla en sí misma y bajo la luna inspirándose en un nuevo cuerpo esta imagen de poeta solitario ha prevalecido hace nuestros días a partir del romantismo los románticos surgen en el siglo XVIII como un movimiento llamado Sturmundracht en Alemania y laquismo en Inglaterra a partir de allí se extendió y abarcó toda Europa y gran parte de Europa se origina como oposición ante la racionalidad del neoclasicismo pues el romanticismo busca la expresión del sentimiento en cambio el neoclasicismo representaba el conocimiento racional así se propone el amor por la libertad frente a la razón una razón en la razón el romanticismo ha sido uno de los movimientos más importantes de la historia del arte y la literatura fue impulsado mayormente por jóvenes motivados por el patriotismo la libertad o la justicia es fialista pues ante mones sociales ante la razón o la misma realidad la actitud moral y sentida donde los románticos los conduce a la insatisfacción ante la vida y la sociedad esta insatisfacción les lleva a aislarse porque provocan ellos inundaciones por lo tanto un subjetivo el escritor se interesa en sí mismo o en su yo romántico este aislamiento se conduce a la búsqueda de la naturaleza con la naturaleza y la visada su interiorismo y soledad hace que el romántico no creara natural antes que el industrial, artificial o el paisaje antes que el aburro la imaginación del romántico provoca escandismo pues rechaza la realidad y centra su interés en la imaginación y la sensibilidad de la ciudad que permite además de evadirse de la realidad tender hacia un mundo de ensueños de alma aunque difuso explora nuevos escenarios como la fantasía del misterio e incluso lo grotesco, lo horroroso o lo santo además el romántico prefiere lo nacional y lo popular tiene también como ideal el patriotismo así la tradición popular es muchas veces su fuente de inspiración diremos entonces que el romanticismo tiene las siguientes características rebeldía ante la razón ansia de libertad y ruptura de normas convencionales individualismo y subjetivismo soledad y gusto por naturaleza agenación y sentimiento y valoración de lo nacional y la tradición popular como principales representantes de este movimiento tenemos en Francia a Víctor Hugo con sus obras Nuestra Señora de París o Los Miserables y en Inglaterra tenemos al poeta Lord Byron con su poema autobiográfico Las Predicciones de Jill Harrell resalta también Walter Scott con su novela Evandone en Estados Unidos encontramos a Edgar Allan Poe con sus narraciones extraordinarias que exploran el terror y el misterio también sobresale un Whitman con su giro de pueblos hojas en Alemania destacan a Schiller con Guillermo de Inglaterra uno de los más grandes románticos europeos y líder en el movimiento de su libro el cual como vimos dio origen al romántico fue autor de Fausto y las desventuras del joven teatro los argumentos de estas obras nos muestran a un escritor que no pretende cambiar la realidad con el conocimiento o con la ciencia su rebeldía es más bien contra esta razón coronadora así que la presa lleva de la sociedad pareja sin libertad el romanticismo ha sido uno de los periodos culturales que parece haber creado nuestro concepto de la literatura vivirismo individualista y racialista y lealtad y votarte como fe a dispuesto a la belleza común y agradero y sin norma común bueno listo entonces podemos ya hacer preguntas sobre romanticismo claro que es cierto claro que es bueno entonces recordemos entonces no sé ahí no creo que nos lo hablaron sobre los tipos de novela que se dieron durante el romanticismo ¿aló? ¿están todavía por ahí? ¿están todavía por ahí? sí señora aquí estamos sí señora ahora es para complementar la exposición de Eric Caterino y Karen entonces dentro del romanticismo hubo tres tipos de novela que fue la novela introspectiva ¿sí? que es aquella que se caracteriza por la observación de los propios sentimientos y pensamientos con con protagonistas fracasados incapaces de resolver su lucha interior entonces eran sus héroes experimentaban el conflicto permanente entre el yo y la sociedad entre sus sentimientos y lo racional la otra el otro tipo de novela fue la novela histórica ¿sí? entonces esa novela el interés por la historia lo proyectaban el deseo y conocimiento del pasado de cada nación determinaba esa novela histórica y su iniciador ahí fue uno de los grandes autores en inglés Walter Scott la otra tipo de novela fue la novela gótica entonces se cultivó como reacción contra el mundo industrializado basado en las relaciones mercantiles era más hacia la parte afectiva de las personas y su temática giraba en torno a hechos sobrenaturales y generalmente eran historias ambientadas en lugares oscuros y con pedazados sugerentes como castillos conventos iglesias abandonadas ese era el tipo de novela gótica durante el taller entonces vamos a reconocer esto algunas de estas novelas y vamos a hacer un cuadro para completar las características temas y autores destacados de cada una entonces le voy a adjuntar una información para que complementen lo que hemos visto ¿listo? ahorita en la tarde entonces ya podrán ver el primer taller para que puedan realizarlo esta semana y el segundo taller se los publico el miércoles que es para la entrega la otra semana bien entendido bueno dejamos entonces hasta ahí lo de romanticismo hay preguntas acerca de este tema ¿preguntas? ¿si hay preguntas? lo sé bueno como los videos son cortos entonces voy a cerrar esta grabación ah no entonces espérame vamos a cerrar esta grabación y ya continuamos ¿listo? listo ya lo detuve también ¿con quién hablo? ¿sí? ¿con quién hablo? ¿aló? ¿sí? ¿los escucho? ¿aló? ¿aló?